Y ahora vamos hasta nuestra mesa de informativos para recibir a nuestras dos siguientes invitadas. Vamos a hablar de un programa, se llama el programa de acompañamiento a personas que tienen cáncer, que están en el hospital, que necesitan de un acompañamiento y de un apoyo psicológico y también moral en esos duros momentos en los que una persona se somete a un tratamiento para superar cualquier tipo de tumor. Es una iniciativa fruto de un intenso trabajo del que vamos a hablar ahora mismo con la presidenta de la Asociación del Cáncer de Jerez, ella es Conchi Fernández, que están muy buenas. Hola, buenos días. Y también nos acompaña María Arango, que es la coordinadora provincial de voluntariado de la Asociación, muy buenas y gracias por venir. Hola, gracias a ti. ¿Cómo surge este programa de acompañamiento de voluntariado en el hospital? Mira, voy a empezar yo. Yo me incorporé a la asociación hace muy poquito tiempo, tres años nada más, y ya María nos comentaba que en Cádiz existía el voluntariado de hospital. Claro, nosotros aquí tan poquito, pues fue un reto que nos propusimos y gracias a ellas también lo hemos conseguido. Y ya tenemos voluntariado de hospital aquí en el hospital de Jerez. De hecho, hace muy poquito que ha comenzado este programa de voluntariado, ¿no? Poquito, poquito. Sí, muy poquito. ¿Y en qué consiste exactamente eso? Mira, hace pues yo creo que unos 50 años que este programa de voluntariado hospitalario está puesto en marcha en distintos hospitales de España. Y en Jerez nos faltaba, en Cádiz nos faltaba el hospital de Jerez, casi todos los hospitales públicos lo tenían. Entonces era un reto que hemos abordado con mucha ilusión y que por fin lo hemos conseguido. ¿Y en qué consiste? Pues consiste, yo siempre le explico a los voluntarios que el enfermo en el hospital tiene cuidados por parte del médico que procura su curación, cuidados por parte de las enfermeras que le dan su medicación, cuidados básicos de los auxiliares, cariño de su familia, pero que lo que le falta al enfermo es alguien con quien desahogarse, alguien que emocionalmente le apoye, alguien que no sea de su círculo cercano y que le escuche y con el que esa persona pueda desahogar sus emociones. Todo lo que le pasa por la cabeza en el momento en el que está poniendo el hospital. ¿Y por qué personas que no sean de su círculo cercano? Quizás porque una se atreve más a confesar cosas inconfesables o a desahogarse. Es por la implicación. O sea, el enfermo cuando está en el hospital, toda su problemática, pues procura no ocultar, pero sí no dar más la lata a sus sentimientos, es la que le ha caído a mi familia encima, que preocupados están por mí. Entonces, le molesta o no quiere darle más preocupaciones a la familia. Cuando ve a una persona que está preparada para eso, que es fuera de su círculo, a la que sabe que no le va a hacer daño si le dice tengo miedo a morirme o tengo miedo a lo que me pueda pasar, pues entonces interactúa mucho mejor con él y se desahoga emocionalmente. No es lo mismo que con la familia. Las personas que han pasado por este tipo de trance, los voluntarios que han sido enfermos, enseguida lo entienden porque a ellos les ha ocurrido. ¿Hasta el momento cuántos voluntarios han empezado su labor en el hospital? Pues hasta el momento, si no me equivoco, creo que son 10 o 12 voluntarios y esperamos incrementar el número. Eso es uno de los motivos por los que os hemos pedido que estar hoy aquí, el mover un poquito las conciencias. Puede haber alguien que nos esté escuchando en este momento y dice, bueno, pues yo quisiera tener esa implicación, hacer una labor social y ayudar a otras personas. ¿Cómo se prepara uno para enfrentarse a un paciente que tiene cáncer? Porque ya es complicado para un familiar como para una persona que a lo mejor no ha tenido un contacto directo con las secuelas que puede dejar un tumor. Ya, mira, nosotros en eso somos escrupulosos porque somos conscientes de que el trato con el enfermo y con la familia por parte de la asociación tiene que ser exquisito. Se forma a los voluntarios desde el minuto cero. Primero hay un curso, digamos, general, donde le explicamos qué es la asociación, qué programas tenemos, cómo trabajamos. Después hay una entrevista de adecuación al perfil para ver si esa persona tiene las características que se requiere de un voluntario de hospital. Y después hay una formación específica. O sea, cuando un voluntario entra en el hospital va súper preparado. Pero claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Una cosa es todo lo que enseñamos, cómo afrontar, cómo enfrentarse a eso. Y otra es cuando te ves en el hospital con tu bata y entrando en una habitación. Entonces, para eso está la coordinadora dentro del hospital y para eso están los demás compañeros, que en otros hospitales son gente que lleva mucho tiempo haciendo voluntariado. En este nos encontramos que son nuevos porque se empieza el programa ahora de cero. Pero para eso está la coordinadora de voluntariado. O sea, que hay una preparación continua. Cada mes y medio se sigue formando y preparando a esas personas para que estén constantemente actualizados en el desarrollo de su labor. Aquí suponemos que la preparación psicológica debe ser clave, ¿no? Sí. Digamos que el voluntario, la persona que es voluntaria de hospital, tiene que traer unas características de base, ¿vale? Que es donde se pueda trabajar. Y después la coordinadora del hospital hace un papel ahí fundamental. Está permanentemente pendiente de ello, apoyándolo, formándolo, etc. ¿Esos voluntarios han tenido contacto con el cáncer? Unos sí, de forma directa, unos han sido enfermos, otros han tenido algún familiar o algún amigo, y otros, aunque parezca mentira, no han tenido nunca contacto con la enfermedad, ni ellos ni en su círculo cercano. Hay de todo. Y, por tanto, las experiencias deben de ser totalmente diferentes en estos primeros días de contacto. Por ahora, ¿cómo está yendo la cosa? Bueno, pues sería genial que estuviera aquí Sandra, quien la coordinadora del Hospital Ejero, y lo explicara. De momento, lo que estamos viviendo es un subidón de los voluntarios increíbles. Están súper ilusionados, súper encantados, y con muchísimas ganas de hacer muchas cosas. Llevamos una semana, ¿no, Conchis? Escasamente. O sea que, pero bueno, genial, de momento todo muy bien, y la aceptación dentro de los profesionales del hospital, genial también. ¿Y a esos voluntarios se les pasa el historial médico de los pacientes o no desconocen por completo la situación? Para nada. Ellos ni siquiera, nosotros atendemos enfermos de cáncer, pero ellos ni siquiera saben qué tipo de tumor o qué tipo de cáncer, y además es algo para los que los preparamos para no entrar ahí. Nuestra misión es apoyar emocionalmente al enfermo y al familiar, ayudarle en suplir al cuidador primario en algunos momentos puntuales, hacer de guía hospitalario, montar talleres para ellos dentro del hospital. Fundamentalmente apoyo y desahogo emocional. Y para los demás están los profesionales que ya están en el hospital. Nuestro interés es simplemente eso, apoyo emocional y acompañamiento, y ofertar todos los servicios que la ECC tiene fuera del hospital, en la sede de Jerez, en todo lo que le podamos ayudar. Hacer como de puente entre el enfermo y la familia y la ECC. Pero el tema sanitario, para nada. Ya hay profesionales en el hospital que se encargan de ello. Conchi, para una persona que ha tenido cáncer o que sufre cáncer, bueno, ya es complicado afrontar esa enfermedad. ¿Esos momentos luego cuando llega el tratamiento, qué cosas se pasan por la cabeza? Pues desde lo que ha dicho María, desde superaré esto, me moriré. Porque empiezas el tratamiento y las primeras sesiones las llevas bien, pero a medida que va pasando el tiempo, tu cuerpo se va resintiendo más, entonces te vas sintiendo peor. Y llegas a pensar, ¿realmente esta quimioterapia a mí me está haciendo el bien o me está poniendo peor? Entonces todas esas dudas, yo en mi caso personal, yo a mi madre que venía conmigo no quería decirle, es que me encuentro fatal. Pero sin embargo, si hubiese estado una voluntaria, pues yo me hubiese desahogado más con ella. Yo era la fuerte en mi familia. Pero claro, también me derrumbaba y me derrumbaba sola. En casa. Entonces el papel de voluntariado fue fundamental. El hospital de Jerez ya se da en cuenta con una planta de oncología, donde van muchos pacientes. ¿Habéis notado un incremento de personas que sufren más cáncer o alguna evolución de algún tipo en concreto? Llevamos en Jerez muy poquito tiempo. A nivel general sí es verdad. Parece como que cada vez hay más tipos de cáncer o más personas enfermas de cáncer. También ahí tiene mucho que ver el diagnóstico. Los diagnósticos han avanzado mucho. Ahora se diagnostican muchos tumores que antes a lo mejor pasaban desapercibidos. También somos más gente, más personas. Con lo cual hay más números de enfermos de cáncer. Y la esperanza de vida es más larga también. Con lo cual también vemos más. Indudablemente hay otros factores que influyen, pero también esos. Desde aquí también mandamos todo nuestro ánimo. Y destacamos el trabajo de esos profesionales que trabajan en el hospital de Jerez cada día. Poniendo toda la profesionalidad y sobre todo cariño. Porque no deja de ser un trabajo, pero también implica mucho corazón para que el paciente se sienta a gusto. No solo en oncología, sino en todos los departamentos del hospital. Pero es una labor encomiable y que seguro a lo mejor nos puedan estar viendo en este momento o escuchando en el hospital. Es aquí nuestro ánimo, nuestro apoyo. ¿Y cómo se vive la Navidad en el hospital en una planta así? Bueno, se vive. De aquella manera. Es verdad que en estas épocas como que todo el mundo se vuelca mucho. Las asociaciones de Reyes Magos. Sobre todo en plantas donde hay niños. Asociaciones de Reyes Magos, gente del mundo del carnaval. Entonces todo el mundo se vuelca. Todo el mundo se acuerda mucho de la gente que está hospitalizada. Y se vive mucha solidaridad y mucha emoción. Y bien, se vive bien. ¿Tenéis pensado realizar alguna iniciativa para la Nochebuena? No sé si... Este año no creo, no, Conche. Es que nos pilla, acabo de entrar. No nos ha dado tiempo. Además, Pilar, me verás que estoy aquí. Hablo poquito, primero, porque yo me sentía muy fuerte. Yo le decía a María, sí, sí, yo voy a ser voluntaria. Y además yo voy a ser voluntaria de hospital y además de niños. Y me he dado cuenta de que no estoy yo todavía preparada para ser voluntaria de hospital y menos para niños. Entonces, sí que Sandra me mantiene informada de todo, cómo va el voluntariado, pero la verdad es que todavía no he ido ni al hospital a acompañarlas algún día. Llevamos una semana nada más. Lo haré, lo haré, pero no estoy, no me veo yo todavía... Pero quizás porque te recuerda a lo vivido. Sí, totalmente. Ha pasado poco tiempo, ¿no? El simple, cuatro años nada más. El simple ruidito de la máquina a mí me provoca taquicardia. En el caso de Conchi, ¿cómo se puede trabajar? Pues ella quiere ser voluntaria, pero fíjate, tiene todavía ese obstáculo. Pero bueno, soy voluntaria de otro tipo. Claro, hay muchos temas. Yo soy voluntaria de la asociación y yo ayudo de otra forma. No me encuentro con casos ya más difíciles que están en el hospital, sino a lo mejor que se lo han diagnosticado, vienen y... Otro tipo de ayuda, ¿no? Otro tipo de ayuda, no es el ambiente del hospital, que es lo que a ella le puede chocar. María, ¿cuántas horas se dedica al voluntariado? Quien quiera participar, ¿cuánto tiempo tiene que dedicarle? Pues mira, es un día a la semana nada más. Es verdad que es que se te va a la mañana, porque lo mismo puedes estar dos horas, que se te va ahí las tres horas o las cuatro de la mañana, ¿no? Pero es un día a la semana nada más. Yo me gustaría un poco mover ese gusanito que la gente que es solidaria tiene dentro para que lo intenten, que aquel que se sienta haya tenido o no haya tenido contacto con la enfermedad. La solidaridad es algo que se lleva adentro con lo que uno nace y todo el mundo se plantea ayudar. Pues a lo mejor ahora este es el momento. Yo les pediría que se pusieran en contacto con nosotros y que, bueno, que vinieran, que nos conociéramos y la posibilidad de ser voluntaria de hospital o otro tipo de voluntariado, como Conchi. Conchi no va al hospital, pero ella es presidenta de la Asociación Jerez de forma voluntaria y lleva para adelante la Asociación Jerez. Hay temas de prevención, hay temas de ayuda social, hay muchos otros temas. Sí, y para ponerse en contacto, pues a través de vuestra página de Facebook, es fácil localizarlos, por ejemplo, ¿no? O el teléfono. O el teléfono, si quieres recuérdalo. Exacto, mira, uf, Pilar, es que veo. Nada, un poco no, lo siguiente. El fijo es el 956-142840, 142840, con el prefijo de Cádiz, y bueno, estáis en la calle Carmen, hombre, Ponzoa, número 59, y el móvil 620-29-9371, 620-29-9371, pero a través de Facebook también, muy rápido, le mandáis un mensaje. Sí, sí, se contesta rapidísimo. Rápidamente. Y para finalizar, recordamos que habéis puesto en marcha un calendario para recaudar fondos, que se llama Rompiendo Barrera. No nosotras, Pilar. Pero, ¿tiene que ver con el programa del voluntariado? Ah, bueno, ¿tiene que ver con el programa del voluntariado? Sí, digo, ahora me he quedado. Sí, han hecho un calendario, como bien han dicho, los beneficios, ¿vale? Ellos van a pagar el gasto y los beneficios que obtengan quieren donarlo a la Asociación Española contra el Cáncer, pero al voluntariado de hospital. Perfecto. Ha hecho ortopedia en cuatro caminos con la colaboración del ayuntamiento, Rompiendo Barrera, si ven en ese calendario, pues pueden colaborar de esa manera. Para contribuir a esa buena causa que están realizando desde la Asociación del Cáncer de Jerez, para ayudar a los pacientes que tienen cáncer. Muchísimas gracias a ambas por venir, seguro que se os ha hecho corta la entrevista. Cortísimo. Pero el tiempo no da para más. Si os parece, pues ya conforme avance el programa de voluntariado, analizamos esos primeros resultados que seguro van a ser muy positivos y recordamos de nuevo invitar a la gente que quiera dedicar parte de su tiempo, pues a una buena causa, como la de colaborar con la Asociación y con este programa en concreto. Gracias a ambas, María, Conchi, por venir y nos vemos pronto. Muchas gracias. Y a ustedes decirles que regresamos mañana a la misma hora en directo a partir de las 9, aquí en su emisora pública en Onda Jerez, con más entrevistas, portadas, así que ya lo saben. Sean felices. Hasta mañana.